En la Ecualdea Feliz, la arquitectura y la naturaleza se conjugan de manera perfecta. El adobe y la guadua son materiales utilizados en las edificaciones para que el hombre pueda vivir en perfecta comunión con la Madre Tierra. A mí me ha llamado de una forma increíble la atención ver cómo ustedes se han mimetizado con la naturaleza, porque las construcciones no son unos bloques que agreden la tierra, sino que están ahí, mezcladitos entre los árboles, las plantas. ¿Cómo han hecho para construir las casas? ¿De dónde sale el diseño? ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen en cuenta? Vale, pues las casas nacen de la inspiración de las personas que las habitan, básicamente, y de esa búsqueda de integrarnos con el territorio sin dañarlo. Entonces, lo que hemos hecho es hacer unos acuerdos de construcción en los que decidimos usar materiales ecológicos. Conocemos las técnicas con las que podemos hacer nuestras propias casas, como la tierra, la guagua, la madera, el adobe, el super adobe, los techos verdes. Luego, nos hemos propuesto que las casas sean pequeñas, porque realmente entendemos que la casa es toda la cual dea. Entonces, si tenemos una casa de tres hectáreas, la casita se convierte en nuestro dormitorio. Entonces, tenemos nuestros dormitorios, nuestras cabañas, tienen 25, 30 metros cuadrados, y hemos acordado que por persona no hayan más de 25 metros cuadrados de espacio. Lo que intentamos es que las casas no impacten el territorio, sino se integren a él, que parezcan como una planta que nace de su lugar. Que sean pequeñas para no tener que tumbar el bosque, y también las ubicamos en las laderas, buscando que los terrenos planos y centrales sean más aprovechados para la agricultura. Ya tenía un poquito de experiencia como bricolaje, pero no como construcción. Y ahora estoy aprendido con mi amigo Vincent, que es carpintero de profesión, a bien trabajar la madera, a bien construir con reglas del arte. Estamos en este momento construyendo la casa de Blanquita, que va a venir a vivir aquí. El primer piso va a estar una casa, y al piso de la tierra va a estar una casa de las artes, una casa comunitaria como un taller de artes. El día de Minga es un día muy bonito en el que la comunidad se concentra, por ejemplo, en construir una caseta o en construir algo. Y los hombres van a llevar los materiales, las mujeres también van y ayudan, los niños también van y ayudan, y de pronto alguien se queda cocinando, preparando una limonada para que estemos todos juntos, pero es con una intención centrada en terminar un trabajo. En equipo. En equipo. Entonces, las casas pueden ser muy pequeñas si compartimos las actividades que hacemos juntos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una lavandería para todos, en la que usamos solo dos lavadoras para toda la comunidad. Entonces, así se optimiza el uso de los aparatos, de la luz, del espacio. Tenemos una cocina para todos, en la que preparamos los alimentos de desayuno, almuerzo y comida de toda la comunidad. Y varios espacios compartidos, un taller de carpintería, un taller de artes, un almacén donde vendemos los productos, un lago, un espacio de río. Todo es de todos, sí. De hecho, las casas también son de todos, solamente que están entregadas al cuidado de las personas que las construyen. Una ecualdea es un lugar ideal donde vivir y forma parte de una nueva visión del mundo. Puede decirse que mágico y hace parte del imaginario cotidiano del hombre que busca darle calidad a su existir en una relación armónica con la naturaleza, procurando el intercambio de conocimientos, alejándose un poco del mundanal ruido de las grandes y pequeñas ciudades atiburradas de tecnología y a la vez, de la soledad.